Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de una paradoja, y es la paradoja de aplicar un mismo modelo de marca personal generalizable a la maravillosa singularidad del ser humano. Es un poco estúpido, ¿no? Pero en realidad está pasando, y no solo en el personal branding, sino en muchas cosas. Por ejemplo, me acuerdo de la cirugía. La cirugía no paro de ver mujeres, sobre todo en Instagram, que son clonadas, que todas tienen esos ojos absolutamente estirados, que tienen las cejas muy tupidas, muy pequeñitas, muy separadas, que tienen los labios muy gruesos, los pómulos muy salidos. ¿A qué estamos jugando? ¿A clonarnos? ¿Qué estupidez? Pues bien, en personal branding tenemos que vigilar una cosa, que el método que utilice un consultor de personal branding, como por ejemplo yo tengo el método Iceberg, este que consiste en autoconocimiento, estrategia, visibilidad. Está muy bien que se aplique, pero dentro del método hay que considerar la singularidad de cada persona. Por ejemplo, yo con un coach, pues hago menos parte de autoconocimiento y mucha más de estrategia y mucha más de visibilidad. En cambio, con un experto en comunicación, trabajaré mucho más el autoconocimiento, más la estrategia y menos la visibilidad. Tiene lógica, ¿no? Pues esto no está pasando. Por tanto, evitemos, por favor, evitemos, evitemos ser clones, porque hay demasiados en el mundo. Bueno, si te ha gustado, espero que veas el post y escuches el podcast. Nos vemos la semana que viene.